Hola que tal, mi nombre es Lovallegos y te doy la bienvenida a esta querida sección del canal llamada LUNAS DE MEMES NORTEÑOS Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este Es otro video Que rollo, bienvenido a un episodio mas de LUNAS DE MEMES NORTEÑOS Gracias por andar por aca Ya te la sabes, pasarelo barrido, ponte comodo Que los memes vienen como siempre Bien perrones Y comenzamos la memisa del dia de hoy Con este que dice Mi mamá, te portas bien mijo Yo en la madrugada por andar pisteando en la calle Ando en la patrulla Apá, me prestas una feria Y si ya te vas de la casa mejor Si no quieres no, si no quieres no Cuando el SAT me pregunta de donde salieron mis ingresos Regalo de Dios Cuando te la pintas para ir a comer con tus compas Y te encuentras a tu papá con su otra familia ¿Qué pasó papá? La que me gusta Parece que me enamoro de puro pendejo Yo en corto Y ahí es donde entro yo Yo en mi casa Y yo cuando me invitan a salir Yo viendo el carro de mi papá Lo voy a agradecer Si acaso un día me lo regalas Robert Downey Jr. en Marvel He vuelto mis chavalones Los Vengadores viendo a Tony Stark Pero dice que ahora es el Doctor Doom ¿Qué? Cuando me muero y si me voy al cielo Un perrito de la calle Después de que le regalas una tortilla Los lunes cuando llevo 15 minutos en el jale Pepe Aguilar llegando a la boda de Ángela y Nodal Veo pasar un bocho Yo en corto con mi compa Yo queriéndole pegar un güey porque me quería picar con una aguja El Doctor La profesora Miel preguntando cuánto es 13 por 379 Matilda en corto Todos al ver a Tony Aguirre representarnos en las olimpiadas En la disciplina de tazos Neta me gustas Desde que te vi ese día en la balacera Oye, ¿no tenías otro recuerdo? Chale Es que te veías bien guapa Bien espantada Pero guapa La mejor de las historias Que hoy tus ventas sean como Cristian Nodal Que termines con una y ya tengas la otra Ojalá Y cómo olvidar ese rolón que dice Adiós Adán Me voy de ti Ah, ya estamos en agosto Agosto con AVE Si la risa se escribe jajaja El estornudo se escribe achu ¿Cómo se escribe el llanto? La duda queda pa' ustedes Oye, ¿y qué comes cuando no está tu mamá? Una marucha El llanto se escribe con doble L Así como llanta Pero con una O al final En lugar de una A Mi jefa diciendo que ya no quiere animales en la casa Automáticamente yo a mi hermano Cuando te preguntan qué se siente que se te suba el muerto Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula El profe viendo como los alumnos se rayan las playeras de despedida Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo El psicólogo La señora Chalino no existe Ya te dije Doña Chalino Amor, si una muchacha se llama linda ¿Cómo le dirías? La cita se volvió una trampa Hay que comenzar el día con una sonrisa y buena actitud Yo en las mañanas Mi crush me sonríe Yo en corto Cuando el doctor ya lleva 5 minutos revisándote la próstata Y te acuerdas que estás en el dentista Qué bueno soy Me trocé a todos en la play ¿Y a mí cuándo? Si tú ni tienes play Tontita Oye, ven a mi casa No tengo para los pasajes Pues vente caminando y acá te doy agua Soy buen amigo Con orgullo lo digo Cuando eres el primero del grupo en llegar a la escuela Pero es porque no había clases Chale Tranquilos muchachos, el examen no está muy difícil Rosa es A Un color B Una flor ¿Qué? Oye, me veo pendejo Si Eh, todavía ni te mando el video No me falten al respeto Cuando te despiertas a las 7 Y entras a trabajar a las 7 Yo creo que valió madre Si wey, te digo que ya estoy llegando Y porque se oye la regadera de fondo Como que apenas te vas a bañar Ya me torcieron en la movida Todos viendo al turco en la competencia de tiro Era una riata pa' tirar Pido comida con la VPN encendida Mi repartidor en la cordillera de Nepal Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Le conté un chiste químico a mi novia ¿Y qué pasó? No reaccionó Gente normal ¿Qué? Los químicos Oigan Si Ant es hormiga en inglés Y Onion es cebolla Entonces Antonio Es una hormiga encebollada Empecé a reflexionar Cuando descubrías a tu jefe sacando dinero de tu alcancía ¿Qué pasó papá? Entre los personajes de Johnny Depp tenemos a Edward del joven manos de tijera El sombrerero loco en Alicia en el país de las maravillas Siempre de sombrero Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate Tengo laboratorios para hacer envoltorios Grindelwald en animales fantásticos Yo simplemente fui malo Y Jack Sparrow en Piratas del Caribe Yo jugando Call of Duty sin saber por qué no tiene audio Mi abuelo con su nuevo audífono Bluetooth Y por acá tenemos un letrero con una botella de plástico que dice Aplástame Así como tu ex aplastó tus ilusiones Yo después de media hora de reírme de mi propio chiste Y ya saben ustedes De la carpeta de memes tan malos que son buenos Yo viendo la puerta de mi casa La neta soy yo Después de estar horas editando el video Y volverlo a ver ya que lo terminé No ingresar a la piscina con intención amorosa Mi compa y yo viendo que no nos podemos besar Me voy a dormir un rato Oye pero estás en el trabajo Estoy en mi clase de civil we Ando bien emocionado Vamos a demandar a tu papá Ya sé como Decir ya no voy a tomar está bien Cumplirlo ya es avaricia Me atrevo a participar en la clase de inglés El profe Cuando el profe está hablando de polinomios Cuando está hablando de su segundo divorcio Tiburones en las películas Tiburones en la vida real Delfines en las películas Tranquilito Delfines en la vida real Yo a los 4 años Es normal no? A usted no le salió la barba como entre los 3 y 5 años? La neta esta historia si la voy a leer Un maestro albañil y su chalán se enamoraron mientras trabajaban juntos en una obra José Antonio de 49 años y Julio de 27 años Ambos originarios de Veracruz Compartieron que tras convivir todo el día en el trabajo Terminaron conociéndose mejor y enamorándose Por lo que decidieron casarse por el civil Hoy ambos trabajadores de la construcción disfrutan juntos batir mezcla en la obra Mientras disfrutan su amor Y en la carpeta de memes con olor a ovo tenemos Los otakus de My Hero Academia viendo a Uravity Me encanta ver mi siembra crecer Y que sembraste? Cizaña Tengo una maestría de agricultor Raza espero que hayan disfrutado la memisa bien machín Y hoy antes de irnos les traigo una recomendación Hay un grupo que se llama Hijos de Leyva Y acaban de sacar nueva música Digamos que están de vuelta Y traen nuevos músicos Lo que creo que les puede interesar a algunos de ustedes Porque pues mucho de mi público era fan de grupos como Tercer Elemento Es que uno de estos nuevos integrantes Es el cubano que tocaba el bajo en Tercer Elemento Ahora está tocando el bajo con Hijos de Leyva Así que si les llama la atención este proyecto Les voy a dejar ahí abajo en los comentarios Su correo más reciente titulado La Marusha Y ahí si lo checan y quieren dejar algún comentario De que vienen de memes norteños O de nuestra comunidad Estaría perro Cuídense Pásenlo bonito Que tengan una semana pasada de lanza Y pues Ya saben que mi nombre es Leo Nos vemos En el próximo video Bye Está haciendo un calorón Un calorón Me estoy quemando